Estamos de regreso, mucha atención porque hay información en desarrollo que usted necesita conocer. Ya desde muy temprano en la mañana le avisábamos, le informábamos sobre distintos paros que se tenían planeados, sobre todo por salubristas. Y ya, ya se reporta, por ejemplo, acá nos ubicamos en el Zarco, jurisdicción de Retaluleu, donde ya podemos observar a cientos de salubristas y también el sindicato que están ya protestando y bloqueando esta vía. Como lo indicamos, esto se reporta y estas imágenes viajan desde el Zarco, jurisdicción de Retaluleu, donde los salubristas pues realizan algunas exigencias como insumos, como mejora en la red hospitalaria. Y ahí tenemos que de verdad ya se han logrado congregar bastantes de ellos, cientos de ellos a esta hora de la mañana, cuando apenas faltan 10 minutos para las 8 de la mañana y en este lugar y en este momento el paso no está permitido. Esto es en el Zarco, Retaluleu, los salubristas ya han bloqueado el paso en este sector. Ahí a la derecha de su pantalla usted ve los puntos los cuales se tenía planeado realizar este paro, este bloqueo por salubristas en esta jornada de jueves 20 de julio. Mucha atención y mucha precaución, sobre todo en los sectores como el Sanarate o el Rancho. También en el sector conocido como La Ruidosa, en Cuatro Caminos, departamento de Totonicapán. También se espera que hayan bloqueos en el Boquerón, esto es jurisdicción de Santa Rosa. También en La Virgen, en el kilómetro 247, en el lugar conocido como Victorias, del kilómetro 212. Y en el Zarco, Retaluleu, donde justamente viajaban las imágenes que usted podía observar hace unos segundos. Cientos de personas ya bloqueando el paso, salubristas en esta ocasión, bloqueando el paso en el Zarco, Retaluleu.